Y les cuento que el acharito, que el acharito anda pensando que el coqui tiene otra. ¿Por qué? Por estas razones. Yo tenía un lapicero acá. Qué raro. Coqui debe tenerlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, Charo, a ti te falta malicia. Esto hoy no se entona, recuerda. Gallina que come el huevo hasta que le quemen el pico. ¿Coqui? ¡Coqui! ¿Qué pasa? ¿Qué? Tu maletín de trabajo está lleno de revistas y no hay ningún documento sobre seguros. ¿Por qué? Sí, qué extraño, ¿no? Coqui, no me mientas. Ay, no, no, qué tonto. No, es que ese maletín no es mío, es del Chino López. Es un compañero de la chamba y, claro, son tan parecidos que... ¿El Chino López? Sí, ¿no te he hablado de él? Nunca. Sí, pero es más, un día lo invito a almorzar acá, es muy simpático, vas a ver. Ajá, ya. ¿Y a ese Chino López también le gusta estar muerde que muerde el palito? No, no, la cajita es mía. Yo la metí ahí porque pensé que era mi maletín. ¿Qué se confundió de maletín? Es obvio, pues, Charo, te está viendo la cara, date cuenta. Ese hombre está muy raro hace tiempo y un hombre que no contesta las llamadas frente a su chica es porque algo está escondiendo. ¿Tú crees que todo lo del trabajo es... es un cuento para verse con otra mujer? Por supuesto que sí, Charito, claro que sí. Ese hombre sale a la calle porque tiene otra mujer. Pero, Tere, a mí Koki me trae plata. Si no está trabajando, ¿de dónde la va a sacar? ¿Qué arreglo tendrá con la otra? ¿Y cuándo la conoció? ¿Se acaba de llegar de la selva? Ay, Charo, pero está más claro que el agua. ¿Hablaste con tu amigo? Sí, sí, tampoco se había dado cuenta de la confusión. Es más, voy a traer el maletín para hacer el cambio. Pero, Koki, Koki, ¿él no lo puede traer? No, es que está con bastante chamba, pero no me demores al toque. ¿Tú le crees? Ni una palabra. Permiso. Oigan, estaba comentando con mi luchito acá que ahora, como es en tendencia los reels, los tiktok y todo el rollo, vi por ahí uno y apareció la gran María Félix, en donde decía que, dos puntos, si quieres separarte o romper con un hombre, investígalo, búscale, búscale. Pero si quieres quedarte con él, no le busques. No, ahí sale, ahí sale, ahí sale. Pero si quieres quedarte con él, no le busques porque si no vas a encontrar algo así. Sí, algo así. Sí, mil disculpas, ¿no? Todo, ¿para qué te conté antes hoy? Es que yo emito la opinión una vez de Emi Olvino. Cosa que no estoy de acuerdo, ¿ah? Yo soy de las personas en que creo que hay que vivir con confianza, con respeto, y si surge un problema en medio de la relación, en el transcurso de los años, pues, se debate, se discute, se toma decisiones. Pero mientras tanto hay que vivir y ocuparse de uno y no del otro, ¿no? Así es, sí. Pero creo que la Chedito no hace caso porque, este, ahora se le ha puesto por, se le ha dado por perseguirlo al coche porque está, pues, con la cosa ahí metida, con la duda. ¿Qué pasa? Mucho. Síguelo al coche. ¿Ah? Síguelo al coche. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Pero qué mala suerte tienes, vieja, para encontrar marido, ¿ah? ¿Cómo es posible? Aunque, bueno, eso es de familia, si no, mírame. Es solo una duda, Jorge. O sea que el coche te está engañando con una mujer que conoció en un lavadero de oro. ¡Ya basta! No, vieja, no, no, sabes que yo lo reviento, vieja. No, no. Bueno, qué cosa, no, vieja, pero que no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vayas a hacer un escándalo aquí, por favor. Ay, ya te quiero ver a ti, a ver, si no vas a hacer un escándalo cuando salgan con su amante. Pero, vieja, era obvio, vieja, ¿quién se va tanto tiempo a la selva y se naca la perinaca? ¿Sabes que yo lo reviento, vieja? ¡No, viejo, cómo puede ser tanto! Pero, oye, ¿qué está pasando, Chavo? ¿Me has estado siguiendo? No, eh... No, 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 mi amor, pero tú pensaste... No, mira, este es mi maletín de verdad. O sea que de verdad sí, sí ven en seguros. Pero claro que sí, acá están las oficinas de la empresa. ¿Qué están pensando? Vieja, te estoy diciendo, ¿sí o no? El coqui es un hombre derecho, es firme, jamás te va a engañar, vieja. Te lo dije o no, todo el camino. Ya, pero, ¿quién te metió todas estas ideas en la cabeza? Ya sé, Teresa seguro, ¿no? Mira, yo podré tener mis defectos, ok, ya no soy perfecto, pero de ahí engañarte con otra mujer, no, eso sí jamás. Perdóname, yo siento una tonta. A mí, a mí. Espéjate. Perdóname, perdóname, perdóname. Sí, me voy. Ya, ya, tampoco coman peda, delante los pobres. Ya, ya, ya. Tranquilo, peda, respete. Ya no voy a... Ya, no, no. Ay, hijo, por qué. Baja, baja, baja. Sí, estaba en la mejora romántico. No, hijito, pero así no, ya no, pues. Rúmpe la loma para ti. Ay, está el portero haciendo gestos. Ahí hay algo que apesta. Allá huele a loco, ¿ah? Huele a loco, ¿ah? Por ahí, mira, por esta vez se salvó, pero ahí huele a loco. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!